¿Cómo van amigos? Este es el canal Charly Noticias, antes de comenzar con la información de la OEA recuerden que tengo página de Facebook, me pueden buscar como Charly Noticias o si no aquí abajo en la descripción del video tienen el link y esto de la OEA pues está haciendo tendencia seguro ya se dieron cuenta que todos los medios sandinistas opositores están haciendo transmisiones simultáneas el mismo contenido todos los medios de la oposición política sandinista se unieron ellos siempre están en Estados Unidos porque todos los medios son sandinistas a excepción de Santiago Aburto y Jaime Arellano bueno, lo que a mí me llamó la atención es como estos medios opositores sandinistas están promocionando a todos los sandinistas infiltrados dentro de la oposición y hay algunos que me llamó la atención el discurso que dieron se los voy a ir poniendo y les voy a ir dando mi análisis y también les voy a contar otras cosas que se dieron el día de hoy les dejo a este sandinista y después les voy a dar mi opinión primero me voy a referir a las sanciones sobre las sanciones la dictadura ha ensayado algunos discursos que lamentablemente han tenido eco en algunos sectores de la comunidad internacional uno, que las sanciones provocan migraciones mentira dos, que las sanciones afectan al pueblo nicaragüense mentira por lo menos hasta este momento las sanciones que se han impuesto bueno, este que teníamos seguro ustedes ya saben quién es es este diputado, bueno, ex diputado por el MRS Enrique Sáenz también es un sandinista hasta los huesos él siempre ha sido sandinista y defiende al sandinismo y este es el gurú para todo lo que tiene que ver con economía al parecer en Nicaragua no existe otro economista aparte de Enrique Sáenz porque siempre me entrevistan a él ahora les dejo a uno que se llama Óscar René Vargas que fue un preso político y que también es un sandinista adquirir el asilo político porque le cobran entre 9 mil y 12 mil dólares entonces nos trajeron acá y no nos dan la posibilidad a la gran mayoría de acceder a tener por ejemplo el asilo político porque ¿qué es lo que pasa? de acuerdo al parálogo humanitario nosotros tenemos chance de estar hasta un año antes de un año hay que pedir el asilo político pero la gente no tiene recursos para hacerlo porque no hay ninguna institución que preste esos servicios me refiero a una institución humanitaria y entonces tiene que hacerse a través de un abogado privado que cobra entre 9 mil y 12 mil dólares ese es el mayor problema que hay ya vieron pues se le salió los sandinistas a este viejo no lo pudo ocultar que lo que él quiere es que le den esos 12 mil dólares los gringos y por cierto mañana les traigo un video que les va a gustar porque es sobre un proyecto de ley que están haciendo los senadores gringos y que ya le resolvieron el problema a este viejo sandinista pero miren que me dio risa que él lo que quiere son los 12 mil dólares a él no le importa si aquí vivimos en dictadura en Nicaragua a él no le importa el resto de la gente el resto de nicaragüenses que se están pudriendo en la miseria él lo que quiere son sus 12 mil dólares para poder llevar su familia a Estados Unidos ahí ven que estos politiqueros jalan agua para su molino a ellos no les interesa el pueblo porque es que ellos son sandinistas y el sandinista no le interesa el pueblo de a pie ahora les voy a dejar a otro sandinista que es un sandinista solapado y es uno que se llama José Antonio Peraza ya una vez les traje un video sobre él y ahora escuchamos digamos el mayor problema que yo he enfrentado es la dificultad para poder salir del país porque definitivamente yo he querido por ejemplo tuve invitado a la Argentina no pude ir tuve invitado a la República Checa no puedo ir tuve invitado a ir a Panamá tampoco y eso de alguna manera limita mis posibilidades de solventar digamos mi vida porque en esas cosas tengo proyección consigo trabajo y es una manera de ir solventando los muchos problemas que implica todas las situaciones que estamos viviendo oigan fíjese que mientras estaba viendo esto me estaba carcajeando porque ¿qué onda con este señor José Antonio Peraza? él dice que tiene ofertas de todos lados del mundo que lo han invitado y que no puede ir según porque todavía no le han resuelto su sistema migratorio en Estados Unidos vean pero fíjense que Félix Maradiaga ha andado de un lado a otro de turista político por todo el mundo y él no ha tenido trabas migratorias ¿qué es lo que nos quiere decir esto? de que este José Antonio Peraza quiere que le regalen las cosas y no se quiere sudar miren que se le sale a los sandinistas toda esta gente y estas fotografías que hemos estado viendo son de los jóvenes que supuestamente nos andan representando ahí en la OEA ya vieron ahí que estaba Lester Alemán y estaban todos estos chavalos por cierto todos esos chavalos son de izquierda ahí no andan ningún chavalo que represente a la derecha ni el antisandinismo y ahora me quiero enfocar en esta fotografía del Superman que están haciendo el super influencer que se llama Miguel Mendoza a la par de un sandinista talos tuétanos como Arturo Macfield uno que hasta hace dos años defendía a muerte la dictadura sandinista vean esta es la política putrefacta que no ha cambiado todo sigue igual que antes del 2018 uno que fue encarcelado por los sandinistas a la par de otro que ayudó a los sandinistas a que lo encarcelaran la víctima y el victimario están a la par como si nada vean que chancha que es la política y por cierto este Miguel Mendoza es un mercenario se vende al mejor postor supuestamente él es liberal pero sus acciones dicen que no es liberal él es un camaleón para mí es un mercenario él no es nada al que le pague más y es uno que lo andan a popochín a todos lados para que les lave la cara porque es uno de los pocos que todavía tiene credibilidad este Miguel Mendoza ahí en días posteriores les voy a hacer un video sobre este Miguel Mendoza porque da mucho de que hablar en las redes y ahora estas fotografías quería acabar con esto son de estas del MRS unamos o como lo quieran llamar si ustedes se fijan ahí está Dora María Tellez una criminal de les humanidad está en el centro de la foto después vemos al extremo derecho que están dos sandinistas del MRS digamos de segunda generación la que está de viaje en el extremo de pelo largo y que sale como con una bolsa ahí esa es Ana Margarita Vigil y la que está a la par de ella también de camisa blanca y blusa negra esa es Tamara Dávila por cierto las dos son familiares y también son familiares de criminales de les humanidad en los 80 que fueron sandinistas por eso ellas también son sandinistas y a mano izquierda vemos a una señora de camisa blanca que tiene un carnet con blazer negro esa se llama María Teresa Blandón si no es así el nombre corríjanme esa también es sandinista entonces aquí lo que les quiero demostrar en resumen con todo este video es que la oposición política es una oposición sandinista ya les he demostrado en un videito de 8 minutos a 7 sandinistas que andan ahí 13 los puse en video y 4 que les estoy mostrando en esta fotografía ahí vemos a esta María Teresa hablando junto a la par de la Tamara Dávila que son feministas izquierdistas zurdas sandinistas comunistas todo lo que tiene de izquierda ellas lo tienen entonces qué es lo que quiero que entiendan con esto que los que nos están representando en la OEA no son gente anti sandinista no son gente de derecha la oposición política no es representativa no nos representan los que somos anti sandinistas liberales dónde están todos los liberales en la oposición política no existen la derecha en la oposición política no existe no hay democracia en la oposición política porque unos cuantos sandinistas hablan por todo el pueblo y hay unos sandinistas disidentes están luchando contra una dictadura sandinista también entonces aquí es una pelea entre sandinistas dónde están los que nos representan a todos los anti sandinistas esto es la conclusión a la que quiero que lleguen al ver estos 8 o 9 minutos de vídeo y como les decía hoy se dieron muchas más cosas si es que hoy les tenía que traer mínimo como 4 vídeos vamos a ver si mañana les hablo de todas las noticias que se dieron hoy yo se los estuve colgando en unas publicaciones en la pestaña comunidad en el canal hay una fotografía unas que hizo Medardo otras fotografías que se tomaron Maradiaga con Juan Sebastián Chamorro y todos los sandinistas también el contraste que le hice un proyecto de ley que hicieron los senadores gringos en fin lo que les quiero decir que mañana si tengo cargado vídeos y quiero que se vayan con este mensaje de este vídeo los que nos están representando en la ODA es una oposición sandinista en un pequeño videíto de 9-10 minutos 8 minutos les demostré que es así lo hechos así lo comprueban muchas gracias suscríbanse vayan a buscarme a Facebook y hasta la próxima y hasta la próxima